Tiene propiedades curativas ya Saca de la corteza del árbol ¡No quiero! 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 ¡Saca del ego! ¡No! ¡En serio! ¡Saca del ego! ¡Saca del ego! ¡Saca del ego más! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Te recibo una! ¡Ay! ¡Si no te pongo nada todavía! ¡No hay nada! ¡Si todavía no tiene hueco! ¡Abra! ¡Pero voy a hacerle el hueco del ego no abrió! ¡Su madre es la que me salvé! ¡Abre! ¡Venga! ¡Dame Mariana! ¡Saca! ¡No te vas a ver nada! ¡En serio! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ahí tenlo! ¡Ahí tenlo! ¡Cállate! ¡No lo botes! ¡Ah! ¡Todavía no lo botes! ¡Todavía no lo botes! ¡Todavía no lo botes! Todavía no lo botes! ¡Moda! Moda! Moda! Musica que te mueve Solo moda te divierte Ven, ven, déjate que moda te mueve En la música que quieres aquí tú la tienes Moda, moda Con la música que está de moda